Primo y sabor Cheto más, el Pidul es un Cheto más Y esta noche vas a bailar, vas a bailar Una vez más, una vez más Cheto más, el Pidul es un Cheto más Y esta noche vas a bailar, vas a bailar Una vez más, una vez más sin parar Necesito una segunda Que quiera bailar con...